Hola a todos, mi nombre es Angelo Palma y junto a mis compañeros Daniela Guatemala y Juan Mateo Escobar vamos a hablarles sobre las políticas en la universidad. El objetivo de nuestro grupo es identificar qué normas o políticas afectan directamente a los estudiantes y a los docentes. Esta es una investigación descriptiva cualitativa donde la población es de 30 artículos y la obtención de información fue hecha de la base de datos EBSCO. En los datos de los 5 artículos que se seleccionaron de los 30 se tienen como tema general las políticas de participación de los estudiantes en las universidades y las políticas contra el abuso y violencia sexual en las mismas. Los 5 artículos que se seleccionaron fueron los siguientes Políticas sobre violencias y abusos sexuales en universidades catalanas Políticas de educación superior sobre acoso en Chile Ciberactivismo, nueva forma de participación para estudiantes universitarios Equidad y políticas universitarias, perspectivas desde Latinoamérica Y el valor de las normas en la cimentación del patrimonio del archivo universitario Estudio de impacto y de oportunidad en un tiempo líquido La investigación presentada es muy importante ya que se toma en cuenta la participación de los estudiantes en la universidad Y los problemas de abusos sexuales que sufren los mismos en sus institutos o universidades Los resultados obtenidos buscan mostrar cuál es la actitud de las universidades sobre este tema El cual es muy delicado Se aclara que las políticas universitarias tienen mucho que ver con este conflicto Al igual que en las universidades catalanas en Chile, esto igual representa un problema muy serio La teoría organizacional explica el acoso sexual por factores estructurales de las organizaciones Desigualdades jerárquicas y de estatus Condiciones de trabajo, proporción de trabajadores de uno u otro sexo, normas ocupacionales, funciones y organización del trabajo Este planteamiento niega el efecto del género en el acoso sexual De forma que las mujeres se volverían acosadoras si tuvieran poder El ciberactivismo es una herramienta que presenta nuevas formas de interacción entre jóvenes y docentes Con el fin de garantizar un intercambio de información entre los mismos Y también de garantizar una participación activa de estos dentro de las políticas universitarias Por otro lado, en el artículo Equidad y Política Universitaria Se busca conocer cuáles son las políticas que tienen las universidades con respecto a la equidad Y por último, en el artículo El valor de las normas de la sedimentación del patrimonio del archivo universitario Se presentan métodos para mejorar el estilo de vida universitario y también su seguridad La metodología utilizada en esta investigación es descriptiva cualitativa Se seleccionaron 5 artículos que tienen directa relación con el tema Su enfoque es cualitativo Y se utilizaron ecuaciones de búsqueda que son Or, No, The End y el uso de comillas Con el fin de encontrar información mucho más rápida y mucho más precisa Se obtuvieron 30 artículos de los cuales fueron seleccionados 5 Que tienen más relación con el tema Y finalmente, los artículos recuperados corresponden a los años 2014, 2016, 2019 y 2020 En conclusión, las normas y políticas de las universidades son aquellas que ayudan a mejorar el estilo de vida de los estudiantes Tanto como de los docentes Ayudando a mantener el orden dentro de la misma Por lo tanto, se deben respetar Para mí y para mis compañeros es un placer haber dado esta presentación Espero les sea de mucha ayuda Y les agradezco mucho Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!